¿Qué tienen que ver el cambio climático y la igualdad de género? La relación es más estrecha de lo que parece. En tiempos de sequía, las niñas de las familias rurales tienen que colaborar en busca de agua. Cuando hay inundaciones, no pueden ir a la escuela. Se ven privadas de tiempo para estudiar o jugar y quedan expuestas a distintos tipos de violencia. Las inundaciones y la sequía producto del cambio climático empujan a los hombres a emigrar, dejando atrás a las mujeres en condiciones precarias y a cargo del hogar. Las mujeres son también las primeras en movilizarse para la asistencia y la reconstrucción después de un desastre. A pesar de ser más afectadas por los efectos del cambio climático, muchas mujeres en América Latina están al frente de la defensa del medio ambiente. Al protegerlas, los países también estarían contribuyendo a la igualdad de género y al desarrollo sostenible. A pesar de ser más afectadas por los efectos del cambio climático, los países también están al frente de la defensa del cambio climático. Los países también están al frente de la defensa del cambio climático.